que tal supervivientes de tele 5 iba a decir pero por ejemplo autum pues no sé si le llega a tele 5 allí en argentina esperemos que esperemos que no bueno seguro que hay algo parecido o peor seguro seguro y adrián olivera y humita y tal pues tampoco sé muy bien de dónde son pero vamos a dedicarles especialmente este arranque de temporada a esos fans que no se perdieron ni un capítulo del arranque de la temporada número 4 si los vieron todos los dos entonces especialmente dedicados y yo estaba pensando digo a ver esto que hacemos temporada 5 no vamos a seguir temporada 4 nueva partida con un larry exacto y mientras te encomiendo te encomiendo que vaya pensando en un apellido yo voy a poner aquí los nombres correctos para un futuro vos tenerlo mejor localizado este lo borro hasta ya se me ha ocurrido un apellido y este ya está bueno pues a ver suéltalo trudo 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 claro como como que trudo no se llama así el primer ministro canadiense nos apellido a trudo no tengo ni idea bueno amigos ya sabéis que esto no es una guía de cómo jugar a long dark o sea más bien parece lo contrario que no se debe hacer en the long dark hasta que no hagamos una partida digna en viajante vamos a seguir viajando por el modo viajante aleatorio totalmente totalmente no sí 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 vale y blar rey que se va a llamar larry guillernia legio trudo así creo que sí que se escriba así sí 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 así se escribe y me decías que lo ha sacado pues si no me equivoco es el primer ministro canadiense que me estás contando justin trudo o sea no no larry trudo eso no haría más que fuera un larry bueno pues éste sería como el nieto no del primer ministro canadiense o algo así es joven para tener nietos pero bueno pero yo imagino que esto está ambientado en un futuro relativamente próximo yo diría que sí que en la actualidad sí 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 no sé por qué siempre me lo imaginaba con un como en un futuro cercano no rollo futurista sino un futuro de aquí a diez años de aquí a cinco años y yo diría que como mucho de aquí a dos años bueno está bien pues vamos con larry trudo y porque es que también había pensado en vincular de alguna forma este personaje nuevo a caro lan pero al final va a tener razón adrián olivera con la maldición de poltergeist y si no 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 y digo un personaje nuevo no tiene nada que ver para nada para nada además yo me creo la maldición esta hora ahora sí ahora sí que me la creo no es porque no sepamos jugar es la maldición la maldición claro claro también hay que decir que hace mucho tiempo que no jugábamos además de eso es un juego al que no le hemos echado muchas horas todo se ha dicho y además de eso yo me enteré el otro día que ya no se puede agitar la bengala se iba todo feliz sobreviviendo por el mundo pensando que podría agitar palitos y bengalas pues parece ser que no ya no ya no se pueden agitar bengalas ni antorchas ni nada larry no va a poder agitar nada bueno había una fugaz cita de carl sagan pero muy fugaz muy fugaz dios otra vez yo sea serio esto es cachondeo no además está amaneciendo oscureciendo no tengo ni idea pero la porra es la porra sí sí yo diría que está oscureciendo amaneciendo amaneciendo parece que sí no sé yo voto todavía sí toma de repente que hay más más claridad sí claro porque claro porque la has visto claro me es una birra no hemos apostado nada a ver si sobreentendía y aparecemos exactamente donde aparecimos la otra vez exactamente a mí eso me da muy mala espina que no es todo lo contrario esta es la buena esta es la buena nos da otra oportunidad cuál era el dios griego de la informática el dios griego de la informática la macintosh oye pues podría colar el dios de beatles pero se parece más de la mafia bueno pues esto también nos sirve para no repetir los errores de la partida anterior exacto y aquí tenemos un matorral machito muy macho muy macho el matorral que nos estamos helando ya es capaz de mear de pie no deberíamos entretenernos con estos matorrales que estamos en los primeros minutos está amaneciendo tranquilo ahora encendemos un fuego cuando lleguemos al vagón vagón restaurante vagón restaurante vamos lo menos parecido a un vagón restaurante que viste en mi vida a ver perdona esto es mucho menos parecido que el vagón no sé qué decirte yo pues yo sí tío pero qué te pasa hoy vuelve a la realidad estoy muy negativo estamos en londar hemos hecho partidas que hemos durado más de 50 días dilo en singular hemos hecho una partida que duramos más de 50 días por eso yo hay que ser positivos tienes que transmitir positividad al dios macintosh es difícil cuando aparecen en esas palañas estaba volando en el aire es difícil cuando volvemos a aparecer en este mapa pero si hemos aparecido al lado del del tren tío está chupado ya o sea es más que antes que salimos en un punto que no tenemos ni idea yo creo que habría más nervios ahora mismo sí sí eso sí antes de entrar voy a pegar un ojo no vaya a ser que haya algo por aquí tipo leña o yo que sé ya sé que nos estamos congelando de hecho la entró hasta aquí pensaba que estaba en el otro lado entonces voy a echar el ojo en el otro lado mira bien primero que no haya ningún oso por las cercanías el primer día los primeros instantes no suele aparecer nada que no suela no significa que no pueda vamos a ver yo me parece bien que arriesguemos pero siempre mirando y con precaución eso es muy aburrido menombre hombre así a lo mejor no se explican qué ha pasado papeles echaba de menos más periódico venga después del segundo capítulo echaba de menos papeles al final no sabía qué título ponerle al capítulo y no sé si lo viste puse que la vida es como un papel sí que tiene ahí una doble lectura el papel hombre por supuesto es que estaban muy escritos casi nuevas o es un poco lo que decía se explicó y además pues haciendo el cachondito con la cantidad de papeles que nos encontramos pues sí maderita y lo que decías espirera pues que la vida es como una obra de teatro no algo así decía me gusta más que decía eso de que la vida es como una lenteja o la tomas o la dejas sí eso es una canción de radio espantoso no sí y bueno pues ahora sí que yo creo que podemos hacer un foguito venga vamos a hacer un foguito a calentar a larry trudeau larry trudeau habría que empezar a inventarse un pasado no para larry trudeau pues pues quizás quizás yo me lo veo de estos medio pijos que siempre han ido a una buena escuela pues sí iba a decir yo primero me importa la mierda la vida del árbitro enciende primero el fuego y luego rebuscamos ¿no? a ver venga pijo dale 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 caña pijo me hace el uso en coger carboncillo sí no buena idea buena idea trudeau venga entonces sería moncieto monsieur trudeau estaba a punto de decir monsieur trudeau o sea monsieur turrón estaba a punto de decir monsieur trudeau o mister mister trudeau mister trudeau también sería si es canadiense si es canadiense le has de llamar de las dos maneras cada vez que me dirija sí sí el mister trudeau o mister trudeau joder que cancino ¿no? le va a llamar larry estoy viendo un farol allí a la izquierda al fondo pero le has de llamar larry 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 pon leña larry pon pon oh que malacaga olala vamos a ver vamos a ver hostia no me estoy acordando ahora del entrenador aquel de football Luis Fernández sí que era medio francés medio andaluz sí me acuerdo tenía una forma de hablar tremenda era brutal con acento francés y expresiones andaluzas yo tengo tengo unos amigos que son franceses de origen andaluz y precisamente hablan así y es súper cachondo es muy divertido a ver esto es gracioso se falta que lo cojamos llevamos ya uno ¿no? se supone que sí entonces hostia joder con larry trudeau como se las gasta ¿no? ya ves tío ahora un guanter de de ¿cómo se llama? de moteno ¿no? no bueno sí sí pero yo me refería a un psicokiller de estos ¿no? ¿no son un poco guantes de psicokiller? sí un poquito en plan Jason ¿no? exacto es el que quería decir a ver trudeau larry para los amigos exacto toma oye ese logo ese logo da muy mal rollo tío yo no lo compraría en el super esa bolsa esto es cecinate han aparece ¿no? con ese logo pues sí coño bueno muy bien trudeau perdón por el exabrupto me ha salido el alma ya ves vaya hambre vaya hambre para ¿eso no es nada? no vale es un trodo es un trodo trudeau bueno ya lo haremos en algún momento explicaremos a los amigos lo que es un trodo ¿no? exacto en algún momento porque el trodo existe o sea no no nos lo acabamos de inventar no no bueno plan de acción Ernie ¿qué propones? yo propongo pirarnos de este mapa yo primero haría algo de agua quizás para aprovechar el fuego y hemos recogido algo de ropa ¿no? que no nos hemos llegado a poner un jersey sí agua water water no tenemos nada de water ahora mismo hay que hacer un water porque claro si trudeau claro era pijito y si tiene digamos movimientos estomacales ¿no? se podría llamar exacto pues él necesita un water ahí está eso de hacerlo en el campo pues no 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 habría que encontrar papel higiénico en el momento tenemos periódicos que más o menos viene a ser lo mismo algunos de hecho son peor que el papel higiénico a ver creo que era un jersey sí una chaqueta una chaqueta ligera casi nueva de los Beatles mira esta era de de Joe Harrison venga pues a ponérsela no hemos cogido nada más ¿no? los guantes y esto Sgt. Peppers no no hemos cogido nada más vale a ver Sgt. Peppers ¿eh? lento pimienta bueno ya estamos un poco más calentitos ¿no te recuerdan a un restaurante esto tío? muy poco con eso aquí un chuletón y ya está ya lo tienes tío falta falta el camarero va a un restaurante con con ¿cómo se llama tío? la barbacoa esta argentina tan típica que hombre sí coño que es un nombre tío la carne que hacen allí los argentinos a la brasa es mítica se me ha ido el nombre tío o sea sé que es muy mítica la carne en argentina pero levanta viento levanta viento creo que sigue teniendo riesgo de hipotermia sí pues entonces hay que estar un ratito más aquí podemos pasar el rato pasar el rato podemos pasar el rato ¿y qué estamos haciendo? no que hay una opción para pasar el rato ¡ah! es cierto si hay razón vaya teléfono se me va la olla hay que ver tío hay que ver estoy muy mal tío de lo mío o sea pero vamos deberías saberlo ya sí 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 bueno mira así hacemos algo constructivo mejor bien pensado bien pensado los calcetines calcetines y los zapatitos de pijín están bastante jodidillos a ver ¿cómo se ordenaba de peor a mejor así? vale vale bueno nos podíamos calentar los melocotones comérnoslos y así eso nos da un plus de calor para salir de aquí ajá además es buen momento porque es pleno mediodía exacto no nos pasábamos la parte anterior íbamos desacompasados exacto venga a comer y bueno pues creas que no eso ayuda un poquito ese íntima nos da nos da hidratación y alimento un beneficio más caliente sí pero aún así estamos con riesgo todavía de hipotermia ha puesto curado antes ¿eh? un rato y entonces la la cruz esa no será de riesgo de de infección riesgo de sabañones riesgo de sabañones es por los calcetines y los zapatos yo creo no, no es la cabeza no tenemos nada de ropa en la cabeza fíjate ponen otra vez en lo del estado ves en la cabeza que hay un así un símbolo ahí eso es pues nada pues necesitamos un gorro así que esto no nos lo vamos a curar quedándonos aquí así que nos tendríamos que ir pues ¿qué hacemos? ¿mystery lake? mystery lake no me jodas ¿en serio? ahora mismo es lo más seguro ahora mismo es lo más seguro ¿verdad? ¿otra vez? ¿a mystery lake? sí no me lo puedo creer sí de verdad tío o sea ¿no quieres un poco aventurilla? ¿por qué no vamos a donde está allí la forja? bueno si quieres pero yo creo que nos arriesgamos a el otro mapa ese nuevo de allí no lo conocemos si quieres probamos vamos con un par venga con dos huevos bueno amigos es posible que esta partida dure menos que la anterior pero es que me puede me puede el espíritu aventurero Ernie sí sí ¿hay algo por el camino? es mi perdición ¿dónde? ¿algo que se mueve? ahí al fondo eso es algo yo creo que es un tronco puede ser puede ser creo que es un tronco vosotros no me habéis visto señalar pero yo le he señalado ahí pues nada no es nada no es nada una roca de hecho sí una roca sería guay que fuera un oso muerto así de entrada ¿no? pues sí sí bueno aquí veis a Larry Trudeau haciendo el trenecito es un juego que le enseñaron en su primer año de universidad los alumnos de último año qué divertido ¿nunca has jugado tú al trenecito? no no he jugado al trenecito pero sabes el juego no no me sé el juego ¿no te sabes el trenecito? ¿cómo es el trenecito? es que no sé si explicarlo aquí tío porque si no lo veo un menor vale entonces me puedo hacer una idea de lo que es el trenecito creo que no me apetece jugar al trenecito no no yo no te he propuesto jugar yo te he preguntado si conocías el juego pues no lo conocía pero me hago una idea de hecho a mí tampoco me apetece jugar al trenecito vale vale estupendo estupendo estamos de acuerdo en eso pero Larry pues le tocó le tocó le tocó jugar al trenecito pobre Larry si con el friki de la clase y yo que sé delante tenía el friki de la clase y detrás yo que sé tío pues al al quarterback al no no los quarterbacks no son novatos eso también es verdad detrás tenía pues al que tenía el miembro más grande que tocó decir detrás en el trenecito vaya por dios sabes no de lo que se está hablando vamos vamos que que a Larry se le escapaban los pedos después y antes y antes también Larry es un mal educado en realidad es un típico consentido consentido pero consentido de lo bueno no no el típico niño consentido que le han mimado que le han dejado de hacer todo y ahora fíjate las que se tiene que ver ya ves esto esto por ser un niño de mamá Larry y de papá y de papá que era primer ministro por dios ni más ni menos por dios Larry señor Trudeau por dios que vienes de familia de políticos Larry que también jugaba al trenecito pero con su secretaria bueno a ver me voy a callar porque hoy en día ya no se puede decir nada o sea a lo mejor digo esto de coña y me viene aquí es que además si no me equivoco si no me equivoco la madre del primer ministro de Canadá también fue primera ministra de Canadá ah vale también jugaba al trenecito pues no sé si le tocó o no jugar al trenecito pero pero fue ministra de Canadá según tengo entendido interesante si si una larga traición ya ves familia política la familia política eso ya lo podemos tirar es política ya no tiene ya no hay llama la familia política es política a ver como tiro esto ala muy bien Trudeau buenas maneras si si pues digo eso que hoy en día ya no se puede decir nada tío por lo menos aquí en España a lo mejor hago un chiste con que Trudeau juegue al trenecito y me viene la poli mañana aquí diciendo que estoy ofendiendo a a Canadá entera y terminas jugando tú al trenecito hostia no tío no des ideas de todas formas en la cárcel yo creo que juegan a otro tipo de juegos más sin diminutivo si verdad tengo la sensación yo estoy yendo muy a saco para llegar al otro mapa y no estoy mirando si hay objetos ni nada tío no no es que además necesitamos encontrar donde ponernos a cubierto porque si no vamos a pillar sabañones en la cabeza si si la cabeza de Trudeau cabeza con sabañones a volver un desfigurado bueno el que se reía de los desfigurados Larry Larry va a ir donde no ha ido antes ningún Larry exactamente bueno no lo sabemos bueno ninguno de nuestros Larrys hay gente en el mundo que juega este juego y yo seguro que alguno que otro en algún sitio del mundo le ha puesto Larry a su personal es posible pero ninguno de nuestros Larrys ha llegado aquí nada llegó cerca hubo uno que llegó cerca a unos casi dos metros atención esto es nuevo para nosotros vía del tren del lago misterioso uno llegó cerca pero no estaba abierto este camino bueno Ernie ojos muy abiertos atento a los oídos a los ruidos y y que gine y nuevo territorio a ver que narices nos encontramos por aquí además si quieras que no yo que se pues Mystery Lake o otros sitios pues más o menos ya vas construyendo en tu mente el mapa de la zona a medida que vas jugando vas viendo imágenes tal pero este mapa por ejemplo tiene por lo menos yo no sé tú no tengo ni la más remota idea de de lo que nos vamos a encontrar de cómo movernos por aquí a ver yo vi un gameplay en el que vi algo poco del mapa pero pero apenas nada entonces bueno no puedo aportar mucho más tampoco de todas formas parece que hay una hielo frágil así de entrada eso es una ventaja frente a For the Muske que hay un fanol o es una cámara de seguridad a ver si va a salir ahora el dueño de la instalación yo diría que es uno de esos una recortada semáforos ¿no? de los trenes uno de esos semáforos de los trenes sí sé lo que quieres decir Ernie vale mira por ahí hay unos cuervos tiene pinta de cadáver aquí huele a muerto Ernie ¿no? sí sí o sea lo confirmas lo confirmas ha sido tú he sido yo es que no podía aguantarme lo siento mira es ha sido entrar en la zona nueva y y soltar el plof aquí está el cabello de la mano derecha ostia pensaba que estaba bostezando el cadáver tío que susto me ha llevado te lo juro ahora se levanta te lo juro digo ¿cómo? ostia el pobre murió sin poder beberse su último refresco botas de narices dime que también tienes un gorro dime que también tienes un gorro no lástima son militares sí sí es cierto que están robando a un militar muerto a ver si ahora va a venir la guardia civil y vosotros o sea Autum Adrián Unita vosotros andaros con cuidado si veis que nuestro canal os van a detener también no os digo nada no tenemos hacha bueno vamos a ver aquí allí parecía una estructura me ha parecido ver o por lo menos cables mhm las plumas las cojo porque no pesan es mi razonamiento yo ahora no me entretendría con plumas con palos aún pero con plumas mejor no bueno ya sabes que siempre las hemos cogido y nunca las hemos usado exacto una larga tradición de nuestras partidas volvemos a la vía y ahora la pregunta es después de este rodeo jajaja ¿de dónde venimos? ¿de allí? no de allí de allí venimos ¿seguro? sí eh se van va a levantarse mal tiempo seguro hostias ¿y dónde vamos tío? pues sigamos por aquí ¿no? pues para abajo por el camino de abajo aquí se acaba esto sí aquí ya no hay más derrumbe media vuelta y vamos a tomar el camino de la izquierda el camino de la izquierda a ver píntate los zapatos estos la rig porque de verdad no te hacen ningún bien aquí a la izquierda parece que podemos bajar ¿no? estoy haciendo rappel ¡uhuu! bueno aquí sí que hay hielo yo que iría con cuidado lo que tenemos que localizar es un jodido lugar con techo sí una cueva una casa lo que sea si es una casa mejor que una cueva bueno pues chúpatelos una opción este mapa parece chunguito sí, sí por lo menos visto así de entrada bueno aquí parece que no hay nada no no hay nada final de mapa y yo estoy yendo por aquí pero me da la sensación de que no podemos seguir avanzando hostia ¿qué es? así de media vuelta un palito ya sabes que estoy viste uy aquí también se acaba se romperá esto no lo sé si empieza a romper se tira más para atrás parece que aguanta vale parece que se puede ir por aquí no parece que hubiera algo ahí un paso no 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 lo es bueno aquí hay una casca muy bonita pero no nos aporta nada totalmente inútil exacto si tuviéramos una cámara de fotos pues aún no dices una foto pero no tiene cámara de fotos y si tuviera pues seguramente no funcionaría como el resto de aparatos solo podríamos hacer la foto a ver tío a ver una cámara de fotos o sea si es digital no si se acaba la batería y quién tiene hoy en día una cámara que no sea digital tú tienes una cámara que no es digital de hecho tengo dos hostia a ver uy nos estamos empezando a helar a ver Trudeau ya pero es que no encontramos nada tío tenemos que hacer un fuego así de pispás ¿no? yo avanzaría un poco más a ver si encontramos algo sí es lo que estaba haciendo es justo lo que estaba haciendo es que hace un momentito le he oído ahí las tripas y digo bueno le vamos a dar yo que sé que sea un par de de ñordas de estas como se llaman joder vaya mapa tú ya ves nen tú aquí hay que venir con serpa ya te digo agüita no es complejo el camino ni nada mira una mochila en el suelo hostia pensaba que era musgo tío jajaja mania venga dime que había ahí un gorrito un gorrito no tengo que poner gafas ¿eh? porque pensaba que era musgo nada por ahí no vamos a ningún lado pues para el otro lado y si nos hemos metido en un sitio sin salida espera ese tronco de ahí hemos pasado cerca de ese tronco antes o no joder cuando hemos subido yo que sé tío cuando hemos subido estoy igual que tú ¿sabes? estoy situándome y no tengo ni la más remota idea si hemos pasado por el lado del tronco o no tenemos que subir por ese tronco seguro muy bien la rig ¿eh? como sube en espiral el tío bien ¿te ha quedado? con la copla y para allí vale está echaba de menos amigos las indicaciones de Ernie sus famosos para allí y todo recto todo recto ¿eh? tú no sabes la seguridad que me aportas en este juego cuando dices para allí luego luego torces para el otro lado y yo voy aquí con los mandos y el tío dice para allí y se queda tan tranquilo ¿no? joder y entonces tengo que decir para allí ¿dónde? ¿para allí? ¿para allí o para allá? para allí para allí para allí pues para allí venga ¿dónde estamos? tío o sea ¿esto qué es? ¿dónde nos hemos metido? no lo sé tío no lo sé hemos ido a la aventura pero para mí que este se nos va a morir si no llegamos ¿cables? los cables otra vez la había pero por el otro lado ¿verdad? hemos dado un rodeo de la hostia claro sí hemos dado un rodeo de la hostia para agüita claro pero el lado sí sí el lado por el que no podíamos pasar era ese pero por el otro lado ¿derrumbe? sí ¿seguro? sí nosotros no hemos llegado a pasar por aquí sí pero por por el otro lado no hay nada aquí esto pues que para pasarlo tienes que pegarte ese rodeo que te cagas no no si ahora seguimos por la vía por donde la vía que hemos visto ahora encontraremos si sigues por ahí tendremos que volver a dar toda la vuelta sí pero encontraremos el qué encontraremos algo donde vivir sí sigue la vía sigue la vía ¿hemos venido de allí? sí pero si antes hemos ido a la vía hasta el final no hasta el final es el derrumbe este pero por el otro lado claro pero hemos ido hacia el derrumbe por donde estábamos andando ahora ¿no? no ¿no? no por el otro lado pues estoy yo muy perdido ahora mismo a ver uy mira que yo me brinto mal pero tú aquí bueno yo depende del día eh aquí no hay nada joder por aquí no hemos pasado antes no no pues tenía pinta de que podía haber algo aquí sí con las vallitas y tal a ver el tío tiene sueño pues hay que hay que ir rápido no nos entretengamos con cosas y tiene sed además me entretengo con eso a ver contenedor bueno tiene que haber alguna casa cerca un conejo que sirve de algo hay cuervos allí yo seguiría por la vía que seguro que encontramos al final algo pues yo no estoy tan seguro porque las vías no suelen traspasar casas a ver si desde aquí vemos algo una construcción o algo si no vamos a terminar el primer día con hipotermia no hay nada nada no no media vuelta media vuelta guardia ufff necesitas sobar pero ya si menos si encontrábamos una cueva que hago me asomo ahí asómate un momento a ver si no hay nada nos echamos un rato hacemos un foguecito y nos echamos aunque sea una horita aquí no hay nada tío ah güey también vuelve a las vías parece si aquí no hay nada ya no puede esplentar echarnos a descansar aquí vale vale vamos a tener que estemos un poco a resguardo aquí parece que estaremos más o menos bien ¿no? eso os espero madre mía vaya arranque ya ves enciéndete fueguecito pero espérate o sea el tema es que se va a hacer de noche de noche sí ¿qué hacemos tío? ¿cuánto queda para que se haga de noche? ¿mucho? no lo sé pero ya llevamos un buen rato y necesitamos descansar aunque sea una horita ¿sabes? una hora no le va a hacer nada yo creo un par de horas entonces pues lo que te decía si hacer fuego para sobar hasta que se despierte aquí no es que se puede apagar por la noche si se levanta viento por eso digo solo de dormir un par de horas si hacemos eso estamos no es de echar leña si hacemos eso podemos acabar muy jodidos dos horas sí bueno Trudeau venga un día en el campo curado riesgo de hipotermia a ver parece que aún a un mes de día un poco pero habrá que habrá que moverse estamos un poco mejor sí velocidad del el sueño lo sé lo sé venga movámonos de aquí cagando leches vamos por el caminito de la izquierda no si ya es que como está esta gran roca quería acabar de asomarme aquí detrás o sea ya que estamos aquí no va a ser que haya algo justo aquí pero parece no 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 parece ser que no hostias pero bueno Larry tío tío pero como vas así a lo loco pues que pasa un poco de acción tío en este juego no es un juego de acción bueno pues lo que sé en las otras pastillas ¿no? y encima has roto ropa bueno a ver es mi no es mal si no se ha hecho nada el cabrón ya está deja la murga tío estás aquí dándome la murga estoy aquí yo disfrutando como un enano corriendo a los salvajes a ver es el sabañón que no lo deja pensar por ahí nada ya hemos mirado por ahí tío por ahí no vía vía sí sí estaban los cuervos no sé si estaban los cuervos pero tenemos que encontrar dónde dormir no te entretengas ahora con los cuervos ¿y si tienen un gorro? seguimos necesitando dónde dormir vale y ya hemos es que ya hemos perdido todo lo que hemos recuperado de sueño a ver tío o disfrutas o pasamos de jugar ¿sabes? hay que decir si vas a estar con esta tensión pero hay que durar un poco más a ver acabamos de encontrar un puto hacha tío o sea joder acabamos de encontrar un puto hacha tío sí pero lo que necesitamos es encontrar dónde dormir vale madre mía tío o sea además si se muere no pasa nada tío es un puto videojuego Bernie ya lo sé tío pero querría durar más esta temporada bájate tío si es la temporada 4 todavía y mira ahí ahí seguro que tenemos dónde dormir ah tío qué tensión en el coche mismo se puede dormir por ejemplo aunque preferiría encontrar yo lo voy a quemar preferiría encontrar la casa por tocarte las narices joder otros guantes de de loco mira estos para sol eso es lo que citabas aquel día que decíamos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? hombre jejejeje te voy a poner una canción para que se duerma ¿qué? has podido soportarlo Ernie pensaba que te ibas a poner a gritarme como un loco paga la puta radio salgamos de aquí ya me da lo mismo muérete Larry a ver madre mía o sea qué lugar oh lo que estoy viendo estoy viendo un techo Ernie techo por fin estoy viendo un techo ya no puede correr imagínate que justo cuando llegamos a la caseta pam nos mata uno pues por esta zona por lo que viene el gameplay hay lobos joder no me jodas o sea menuda sorpresa dentro del en Londar hay lobos no no pero es decir que dentro de la zona vallada esta hay lobos a veces si a ver no quiero decir no me pero no uno no no varios no si si hay muchos lobos en este juego un montón tío un montón hay lobos en general joder me pensaba que era una casa tío esto que mierdas es o sea nada tenemos que seguir avanzando hasta la más grande esa de ahí bueno bueno ojito eh ojito que esto tiene otra pinta si si esto ya está mejor a ver la entrada aquí justo la inspeccionaremos mañana exacto está a punto de anochecer y Ernie está a punto de darle un infarto ya y eso que el infarto me dio a mi en la vida real en fin yo creo que es de jugar contigo a Londar que me dio el infarto ya te lo dio ahora quieres decir si tío o sea llegó un punto que dije hostia no voy bien Ernie a grabar un gameplay y es de Londar y estaba tan tranquilo y me dio ahí el chungo ¿sabes? nada que va para nada bueno encendemos un poquito de luz para ver un poquito la zona hombre lo que hay aquí vamos a poner musiqueta ¿no? inspeccionamos a ver farol ¿qué? no me digas que no estás a gusto con la musiqueta esta de fondo ¿eh? sí, sí pues mira ¿ves los cables rojos que hay en el suelo? sí las noches de aurora boreal hay que evitarlos vale hard hot casco duro el casco duro que muchas veces falla exacto el casco duro sí aquí hay algo ¿aquí? aquí sí aquí sí ¿ves? oh aquí no de este juego sin una mierda chata a ver esto que son tubos una mañana interesante también ya para cabrón señor Trudeau una lata otra lata caja de cartón bueno con la calma ya iremos inspeccionando todo esto porque el paquete nada más es grandecito ahora la cuestión es ver si hay un colchón en algún sitio una cama exacto un catre lo que sea no tengamos que dormir en el saco mira tenemos un compañero de habitación bueno aquí todos se mueren con una soda en el bolsillo de uva además sí sí mira unos calcetines lo que llevaba estaban hechos polvo a ver si esto esto habría que regarlo sí 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 está muy mal escoba ahora la podemos romper y ahora se pueden inspeccionar las papeleras también sí lo vimos lo vimos es cierto es verdad que lo llegamos a hacer de hecho llegamos gracias a una papelera llegamos a decir que era mejor que el GTA ya no me acordaba a ver antes de esto yo quiero a ver si encontramos una cama ya mañana ya miraremos todo lo que tengamos que mirar exacto fíjate si hay cosas ya ves pero cama pues no la veo no la veo eso es para salir una oficina mejor dentro de la oficina hay una cama si bueno bueno es una cama tío es una cama venga si no si si es una cama ahora me estoy quitando todo el estrés que me has generado tío viniendo hacia aquí por dios yo también me estoy quitando el estrés que me has generado ¿yo? ¿por qué? ¿por acercarme dos metros a un cadáver tío porque conecta como loco cuando acabamos de descansar la voy a apagar desde aquí joder que alivio tío ya me estaba cansando la canción bueno pues ahora ahora las radios pueden sonar claro si nosotros siempre las hemos hecho no no pero sin que hagamos ningún truquejo de los nuestros cargamos el gilipollas exacto vale toma ya toma ya ole toma ya ole que bien mira mira toma ya ole pontele ya pontele ya vamos a quitarle lo de los sabañones vamos de aquí es que ya ni nos reconocen cuando vamos a robar oh adiós sabañones más o menos más o menos sí vienen a estar igual bueno la ropa es algo que también tenemos que mirar sí voy a apagar el farol apaga el farol apaga el farol te parece bien sí sí apagalo vamos a instalar aquí ¿no? de entrada sí de momento por lo menos una temporada lo digo para dejar el farol aquí sí pero apaga lo primero ¿no? ah vale ¿sí? lo apago sí sí pues no se gastará entonces no voy a ver dónde lo dejo ahí está no no lo tiene en la mano ahora sí vale ¿dónde está la cama tío? ¿estrantería de metal? la cama nada no inspecciones vete a dormir ya que es tarde joder ahora no veo nada tío jajaja jajaja que ha hablado hostia ¿qué coño está la cama? aquí a dormir bueno después de este ¿comemos algo antes de dormir? trepidante primer capítulo que casi acaba con nuestra amistad vamos a acostar al amigo Trudeau sí sí joder las sodas están ah no estos son melocotón los comas están melucos 450 eso no lo íbamos a sí sí lo íbamos a mandar a dormir sin nada en el estómago y esto de postre venga vamos a meter la espadaña qué rica la espadaña mmm mmm saborcito que te deja durante horas ya ves no te lo puedes quitar de ninguna manera venga ahora sí vamos a acostarlo que ha tenido un día duro de repente ha aparecido en la cienaga desolada sin recordar nada los tíos que lo estaban controlando han empezado a pelearse sí escuchaba voces el pobre Larry él decía coño pues es que estoy viendo un hacha y el otro que no vaya que no vaya y el otro que te vas a morir que te vas a morir y el tío coño pues es que en este juego necesito un hacha que no vayas descelebrao loco necesitas un techo tío acabamos de perder todo bueno Ernie yo te recomiendo que el siguiente día te veas servir una tila ¿vale? ajá y nos jugaremos tomándonos una tila me parece bien tranquilamente me parece bien así cuando yo me den mis brotes psicóticos de empezar a correr o irme por ahí pues tú pues te lo tomarás con más calma ¿vale? ajá incluso puede que te rías incluso que al fin y al cabo viene a ser un poco lo que deberíamos hacer ¿sabes? o sea ¿qué decir? mira, mira, mira qué pintásico para dar tenemos tenemos algún mal con la capucha y las cerías la mano tío qué chungo bueno pero esto ya lo veremos en el siguiente capítulo ahora lo que vamos a hacer es agradeceros vuestra atención y ya que sé que nos mandéis un mediador de estos ¿no? un mediador de amigos o yo que sé alguien que venga aquí cuando haya estas disputas que interceda ¿no? un moderador nada dejad vuestros comentarios y opinad sobre el tema es que es que ver las caras que está poniendo a ver ante mil estupideces pero bueno es que parece que me hubiera conocido hoy es que este también no sabe dónde se mete bueno nos vemos en el siguiente capítulo no te enfades hombre coño tenemos que divertirnos un saludo prácticamente a todos menos a los pijos que no me cambien a los pijos tontos sí, sí los que hacen el trinecito bueno esos pobres que luego hay pijos que oye que dentro de su dice bueno pues tiene un pase pues ¿no? lo han criado así al pobre pero es buena gente es buena gente pero es que luego hay otros que dices si es que lo estás pidiendo a veritos macho cállate 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 pero bueno no es el caso de Ernie porque de pijo tengo poco ni el mío así que un saludo super guay para todos o sea, genial y peinaros nos vemos en los Hamptons no es el caso de Ernie no es el caso de Ernie